En un ambiente de alegría, orgullo y satisfacción, 1.732 estudiantes de cuarto año de las escuelas públicas de todas las regiones educativas de Puerto Rico fueron reconocidos hoy por mantener un promedio de cuatro puntos durante sus cuatro años de escuela superior. Además del reconocimiento, estos estudiantes recibieron como premio un cheque de 600 dólares. Veo que el recurso más preciado que tenemos en nuestra tierra son nuestra gente. Y el ver más de 1.600 de ustedes que con dedicación, con sacrificio, con trabajo, han podido lograr unas notas de excelencia en su carrera ahora en high school, me da mucha esperanza de qué es lo que está por venir en el futuro. Hoy es un día de fiesta que debe celebrar todo Puerto Rico, que tenemos más de 1.600 estudiantes que combinan sus estudios de escuela superior con un promedio de cuatro puntos. Frandit Saik González Cabrera es uno de los estudiantes reconocidos durante la actividad que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico. El joven que ha pertenecido al programa de educación especial mantiene un promedio de cuatro puntos desde sexto grado. Me siento bien orgulloso, no me esperaba estar aquí cuando estaba en primer grado, pero poder lograr hasta en este momento. ¿Qué les recomiendas a otros jóvenes de tu edad o más jóvenes para poder lograr metas como las tuyas? Que se enfoquen, sean persistentes, nunca, aún no puedo, siempre hay una forma de hacer, lograr las cosas, aunque se pongan las cosas difíciles. Este estudiante que recibió la proclama de la actividad fue admitido a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Para Notis 6, 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.